Hola a todos, como están, soy InfoWorldTV, y sean bienvenidos a este nuevo video, en la cual, por fin les traigo uno de los videos que más, me pidieron en todo el 2020, siendo el antes y después, que ha tenido la señal de Azteca 7, en toda su historia. Al igual que Canal 5, Azteca 7 nos ha dejado varios programas que recordaremos, sobre todo porque la mayoría de las series que emitía, eran muy buenas, y a comparación de Canal 5, no las ha repetido en exceso, ya que en pocas ocasiones, las han vuelto a retransmitir. Y como este fue el video más solicitado, decidí hacerlo con la voz de Jorge, para que así, mantenga la esencia del primer video, ya que gracias a ustedes, ha sido el video más visto de mi canal, hasta ahora. Y antes de comenzar con el video, quiero felicitar a Chama Saúl Escobedo Ibarra, por ser el primer campeón del torneo de quinielas, luego de atinarle al resultado de la final de vuelta, entre León y Pumas. Así que, felicidades hermano, has demostrado ser todo un crack en las quinielas XD. Pero bueno, ya sin tanto que agregar, comencemos con este video. El canal 7, inició sus transmisiones desde el año 1985. 5, siendo parte de la señal de Inevisión, por más de 7 años, hasta que en 1992, se convertiría en televisión azteca, luego de que Ricardo Salinas Pliego, comprara las acciones de la televisora. Con el paso de los años, el canal 7 ha tenido varios nombres, como Red Nacional 7, nombre que estuvo desde que estaba en Inevisión, pero con la llegada de TV Azteca, cambiaría su nombre a Tuvisión, aunque luego cambiaría a TV7, pero al final, se quedaría con el nombre de Azteca 7, nombre que ha estado desde 1996, hasta en la actualidad. Tras la llegada de los Salinas, el canal 7 empezaría a cambiar su programación, dejando de ser la repetidora del canal 13, y empezaría a emitir su propio contenido, como programas, series, caricaturas, animes, películas, programas de concursos, realities, variedades, deportivos, documentales, e incluso noticias. En sus inicios, el canal 7 no tenía muchos acuerdos con empresas americanas, pero aún así, emitiría series muy populares como El Príncipe de Baylor, Alf, Los Años Maravillosos, Salvados por la Campana, Rescate 911, La Ninera, Mr. Bean, y obviamente Los Simpson, serie que han retransmitido por años. Además, el canal 7 ha transmitido contenido de su propia casa, para así, poder rellenar la programación, siendo programas como A Quien Corresponda, programa que ha estado por más de 30 años, los protagonistas de la tarde, hablemos claro, programa que será recordado por satanizar el anime, Karitele, que fue el factor para que hubiera más anime en televisión abierta, Nintendomanía, entre otras. De los animes que se transmitieron por esta señal, fueron animes como Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Las Guerreras Mágicas, Slam Dunk, Detective Conan, Candy Candy, Remy, Los Super Campeones J, Heidi, entre otras. Además del anime, también transmitieron varias caricaturas como Spider-Man, El Increíble Hulk, Archie y sus amigos, Jack y Los Frigoles Mágicos, Robocop, Los X-Men, La Serie Clásica de Batman, Sonic Underground, Los Osos Cariñositos, La Serie Animada de Mortal Kombat, entre otras más. Debido a la polémica que se le dio al anime, para así poder perjudicar a su competencia, tuvieron que sacrificar el bloque de Karitele, además de eliminar casi por completo el anime, pero afortunadamente para los de la Jusco, obtendrían los derechos para transmitir el contenido de Disney, en la cual, iniciarían emitiendo la caricatura de Pato Aventuras, además de algunos cortos de los clásicos de Disney. Para finales del 99, Azteca 7 volvería a hacer algunos cambios en su programación, en la cual, añadirían más programas provenientes de la televisora, como Estudio 7, Deportips y más, así como nuevos bloques infantiles como Star de Keyox, Telechobis, y obviamente Disney Club, bloque que estuvo por más de 15 años al aire. Y otra cosa que también se recuerda de Azteca 7, fue de que hayan sido la primera televisora, en transmitir los partidos de la NBA, cosa que ni Televisa había logrado, ya que cada tarde por la noche, transmitían un partido del básquetbol en vivo. A inicios de la década, Azteca 7 empezaría a mejorar su programación, ya que empezaría a emitir más series, más caricaturas, algunos animes, aunque también, empezarían a añadir más de su propio contenido, como algunos realities, programas de concursos, y algunas series originales. De las series que añadió Azteca 7 en esos años, fueron series muy populares como Bones, Lost, Almas Perdidas, Esposas Desesperadas, Mentes Criminales, Anatomía según Grey, Dexter, Futurama, Stan Raven, Zris Angel, entre otras que no recuerdo. Y tras el acuerdo que tuvieron con Disney, además del estreno de Disney Club, pasarían muy buenas caricaturas como Recreo, el show de Timón y Pumba, Lilo y Stitch, la serie, el show del ratón, Kim Posible, J-Long el dragón occidental, las nuevas locuras del emperador, la serie de Aladdin, la serie de Winnie Poe, Chip y Dale, la serie animada de Buzz Lightyear, entre otras que no recuerdo. Aunque algunas de estas caricaturas, también se transmitieron por el bloque Potencia T, bloque que surgió en el año 2005, en la cual, también se transmitían algunos animes como Sonic X, Inuyasha, Los Caballeros del Zodíaco, Zenki, así como caricaturas como Spider-Man, Los Smen, Gárgolas, la serie animada de Mr. Bean, e incluso hasta Duckman. Además, transmitieron un reality llamado, El Conquistador del Fin del Mundo, reality que según me acuerdo, la meta era llegar a un faro, y proclamarse ganador del certamen, además del juego de la OCA, programa que fue muy exitoso en España, y que también, era uno de mis favoritos, ya que me gustaba mucho la escenografía que tenían, además de los retos que tenía en cada casilla, y también la canción, que era muy pegajosa XD. Y al igual que su competencia, Azteca 7 empezaría a transmitir un contenido irreverente, siendo los más recordados, Ay Caramba, Picante y Caliente, Insomnia, Descontrol, entre otras que no recuerdo. Y en las películas, Azteca 7 añadiría varios bloques de películas, como los ya conocidos, Flynn 7, Sábado Apantallante, y Cinema Estelar, pero antes, también había otros bloques que se transmitían de lunes a viernes, como un bloque que pasaban por la tarde, y que según me acuerdo, se llamaba Tardes de Palomitas, y Séptima Fila, bloque que se emitía en la noche. Otra cosa que también sacó Azteca 7 en esos años, fue un pequeño segmento de noticias, llamado, Las 7 del 7, segmento en donde sacaban las noticias más relevantes del día. Desde el año 2007, la programación de Azteca 7, empezaría a cambiar poco a poco, ya que además de poner infomerciales en las mañanas, también añadirían algunos programas nocturnos, en las cuales, recuerdo que se emitieron programas como El Informativo, El Show del Muñe, y otro programa donde José Ramón Fernández, era el conductor principal, en donde se hablarían de cosas ajenas al deporte, siendo lo último que hizo en televisión azteca, antes de irse a ESPN. Pero también, añadirían nuevos bloques, como Jueves de Caos, bloque donde se emitían puras series de acción, además de difícil de creer, programa que fue muy exitoso en su momento. Y otro bloque que también me llamó la atención, fue el de Viernes Irreversible, bloque que era más enfocado a un público juvenil, ya que en ese bloque, se emitirían dos series de Disney, como Hannah Montana, y Zack y Cody, además de una serie llamada, Todos odian a Tris, serie que actualmente, se transmite en Comedia Central. Pero con el paso del tiempo, Azteca 7 volvería a modificar su programación, en la cual, añadirían algunos programas de concursos, como El Rival Más Débil, Asgard, además de un noticiero vespertino, llamado, Info 7 Tarde, además de poner un bloque de películas por las tardes, aunque también, retransmitirían algunas series como La Ninera, Alf, Mr. Bean, y creo que hasta El Príncipe de Bel Air. Mientras que los viernes, empezarían a transmitir los shows de SmackDown, gracias al acuerdo que tuvieron con la WWE, además de transmitir algunos partidos del fútbol mexicano, estrenar algunos programas, como Tuneanme la Nave, programa que fue muy popular en su momento, y Gladiadores Americanos, programa que era conducido por Hulk Hogan. Y en los fines de semana, empezarían a transmitir más a menudo, las peleas de box, además de estrenar nuevos programas deportivos, como Arena Azteca, que se transmitía todos los domingos en la mañana, y marcaje personal, que en sus inicios, era transmitido a la medianoche. Y también, añadirían una nueva barra infantil, transmitiéndose todos los domingos, en la cual, recuerdo de que emitieron algunas caricaturas como El Increíble Hulk, Wolverine, y una serie juvenil de Boomerang, llamado, H2 o Sirenas del Mar. Pero en el año 2010, Azteca 7 volvería a añadir un nuevo bloque infantil, llamado Escape, en la cual, añadirían caricaturas como Phineas y Ferb, y Puka, además de series como Zack y Cody, Hannah Montana, Sun y Entre Estrellas, y los Hechiceros de Beverly Place. Pero lamentablemente, este bloque, solo duraría hasta diciembre del 2010, ya que a inicios del 2011, y sin previo aviso, sería reemplazado por el bloque de Flynn 7, bloque que ahora, emitiría 3 películas por la tarde. La verdad, tengo que admitir que a mi si me molestó de que hayan quitado este bloque, sobre todo por la falta de más programación infantil y juvenil, además de ser la competencia de Canal 5. Pero otra cosa que también me molestó, fue de que las televisoras locales, sobre todo Azteca Jalisco, metieran sus narices en donde no los llaman, ya que a las 3 de la tarde, pondrían el programa de los protagonistas Jalisco, en la cual, fue una falta de respeto para los que andaban viendo este bloque, pero aún así, a la televisora local le valió un pepino, ya que en vez de ponerlo en el horario donde están los infomerciales, decidieron ponerlo en plena programación. Y siguiendo con las novedades que sacó Azteca 7, también estrenarían algunas series, como Hawái 5-0, Homeland, Códigos de Familia, CSI New York, Investigación Criminal en CIS, American Horror Story, Castle, Revenx, Glee, Flashpoint, Elemental, Apariciones, Extreme Makeover, además de algunas series que se emitieron en la madrugada, como New Girl, Departamento 23, Sonámbulos, y estrenar algunas series originales, como La Teniente. Drenaje Profundo, Las Nuevas Temporadas de lo que la gente cuenta, Lucho en Familia, entre otras que no recuerdo. En 2012, Azteca 7 se convertiría en el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Londres, transmitiendo varios eventos deportivos, además de noticias, y programas especiales, dedicados a la justa veraniega. En mi humilde opinión, creo que fue un gravísimo error de que los aztecos, hayan decidido transmitir los Juegos Olímpicos en un solo canal, sobre todo cuando jugaba la selección mexicana, ya que cada vez que había un partido del trío olímpico, no daban información sobre otros deportes que estaban en curso, cosa que Televisa se hizo, ya que ellos lo transmitieron tanto por el extinto canal de las estrellas, como en Canal 5. Y como veo las cosas, veo muy probable de que para Tokio 2020, Azteca 7 vuelva a ser el canal olímpico, debido a una nota que sacó el Universal, a pesar de que los aztecos, no lo han confirmado del todo, luego de posponerse la justa veraniega, debido a la pandemia. Y tras concluir las olimpiadas, Azteca 7 anunciaría el estreno de su primer reality original, siendo nada más, y nada menos, que la isla. En septiembre del mismo año, Azteca 7 sorprendería a su audiencia, al anunciar que tendría una programación matutina, pensando de que por fin, pondrían más caricaturas, pero no, terminarían añadiendo programas de variedades, que deberían emitirse por los extintos Azteca 13, y Proyecto 40. En este bloque, se emitirían programas como Hola México, los del 7, deberían estar trabajando, y Deporte Caliente, siendo este último, el único programa que me llamó la atención, aunque lo único malo, es que solo lo podía ver por la señal HD, debido a que Azteca Jalisco, volverían a meter sus narices, y pondrían su propia versión llamada, Deporte Caliente Jalisco. Del 2013 al 2015, pasarían algunas de las series que ya había mencionado hace rato, aunque en el ámbito infantil, estrenarían algunas caricaturas como El Sorprendente Hombre Araña, Los Vengadores, Los Héroes Más Poderosos del Planeta, Kick Butowski, Gravity Falls, La Casa de Mickey Mouse, Manny a la Obra, Pecezuelos, además de algunas series como Jonas, y Estoy en la Banda. Además, Azteca 7 estrenaría la versión mexicana del famoso programa español, El Hormiguero, en la cual, buscarían invitar a famosos que fueran ajenos a la televisora de la Jusco, ya que en algunas ocasiones, invitaron a personalidades como a Kate del Castillo, Mark Ronson, El Piojo Herrera, entre otros que no recuerdo. En el transcurso de esos años, la programación del 7, se estancaría más y más, ya que solo emitían las mismas series de siempre, además de transmitir el famoso programa de Ninja Warrior, y su versión americana, American Ninja Warrior, seguir con las siguientes temporadas de la isla, seguir poniendo películas de poca taquilla, poner los shows de SmackDown los domingos por la mañana, estrenar la versión original del Hormiguero, y también, reducir la programación sabatina, hasta las 10 de la mañana. A mediados del 2016, los aztecos estrenarían un nuevo reality, llamado, Abandonados, reality que llamó mucho la atención, ya que además de ser conducido por la hermosa actriz, Paola Núñez, fue grabado en varias partes de Asia, cosa que se sorprendió, ya que en pocas ocasiones, hay producciones hechas en México, que son grabadas en otros países, y más, si son en estas regiones. Pero lamentablemente, las cosas irían de mal en peor, ya que a finales del 2016, empezarían a poner más programas que no deberían ir por esta señal, emitiendo nuevos programas como Más Allá del Chisme, Enamorándonos, Cocineros Mexicanos, y después de todo, además de estrenar una serie original, llamado, Entre Correr y Vivir. Lo peor de estos cambios, fue de que eliminaran por completo, toda la programación infantil que tenían, aunque en esos meses, estrenarían la popular serie de Soy Luna, además de estrenar un nuevo programa de videojuegos, llamado, Game Central, siendo lo único bueno que sacó Azteca 7, en esta nueva programación. Afortunadamente, en abril del 2017, estos programas saldrían del aire, a excepción de Cocineros Mexicanos, y Enamorándonos, ya que estos programas, se mudarían a la señal de Azteca 13, y en su lugar, serían reemplazados por programas como Las Cardassian, La Ciencia de lo Absurdo, Historias de OVNIs, Los Acumuladores, Los 20 Vídeos Más Divertidos, Lo Más Impactante, Mi Casa Embrujada, File Army, entre otras. Pero en junio de 2017, las cosas cambiarían de una forma inesperada, ya que anunciarían el sorpresivo estreno de Pokémon, y de los supercampeones, animes que se emitieron en Canal 5, además de la polémica que se dio a finales de los noventas. Pero en agosto del mismo año, ocurriría una noticia inesperada, ya que confirmarían el regreso de Sailor Moon, a las pantallas del 7, después de 18 años de ausencia. Además, también estrenarían un nuevo bloque de caricaturas, siendo Disney Junior, en la cual, pasarían las mismas caricaturas que se transmiten en ese canal, como La Princesita Sofía, Elena de Avalor, Vampirina, La Casa de Mickey Mouse, Mickey Sobraruedas, La Guardia del León, Doctora Juretes, además de otras series como El Reboot de Pato Aventuras, y enredados otra vez. A finales del 2017, estrenarían el reality del Hexatlón, siendo el reemplazo de la isla, ya que después del estreno del Hexatlón, ya no han vuelto a sacar otra temporada de la isla, y eso de que ahora, el Hexatlón se transmite por Azteca 1. En 2018, sería el mejor año que ha tenido Azteca 7, ya que hizo varios cambios importantes, como estrenar el programa de Mi Pareja Puede, además de mover a quien corresponda, a la señal de amas, debido a que empezarían a poner más caricaturas, siendo reemplazado por Avengers Assemble, y el sorpresivo estreno de las chicas superpoderosas. Pero en junio del mismo año, se convertiría en el canal oficial del Mundial, Rusia 2018, en la cual, tengo que admitir de que lo hicieron bastante bien, ya que no cometieron los mismos errores que en Londres 2012, sobre todo por haber mantenido algunas caricaturas, a pesar de los partidos, y los programas dedicados a la justa mundialista. Y gracias a la buena aceptación que tuvieron, de ahora en adelante, la mayoría de los partidos se han transmitido por Azteca 7, a pesar de la opinión de este servidor. Tras concluir el Mundial, los aztecos renovarían la programación de una forma impresionante, en la cual, estrenarían un nuevo bloque de caricaturas, llamado Kit 7, bloque que sería diferente a todos los demás, ya que su duración sería de 10 horas, añadiendo caricaturas de Disney y Junior, además de otras caricaturas como Gravity Falls, Phineas y Ferb, Alvin y las ardillas, Star Wars, la guerra de los clones, así como caricaturas de Cartoon Network, como los reboots de las chicas superpoderosas, y Ben 10, el increíble mundo de Gumball, escandalosos, y un solo anime, que sería Doraemon. Aunque también, estrenarían algunas series de su propia casa, como la segunda temporada de Rosario Tijeras, Dos Lados, El César, María Magdalena, además de estrenar nuevas series de acción, como Swat, Emparie, Escorpión, The Blacklist, Suerten a los Perros, y para sorpresa de todos, confirmarían la llegada de Ranma y Medio, anime que ya había sido anunciado para el bloque de Fanime, pero como todos sabemos, Televisa la volvió a cajetear. Y como Cerecita en el pastel, estrenarían de forma exclusiva, el anime de Sailor Moon Cristal, doblado a nuestro idioma, luego de que en marzo del mismo año, el vicepresidente del canal, lo había confirmado en el programa de Álvaro Cueva. Y así, Azteca 7 cerraba el que sin duda, fue el mejor año que han tenido, ya que nos ofrecieron una programación bastante buena, a comparación de la pésima programación, que nos brindaron a finales del 2016. Para el 2019, los aztecos confirmarían la llegada de la AAA, luego de haber estado por muchos años en Televisa, emitiéndose todos los viernes por la tarde, además de transmitir por las noches, un famoso torneo de póker. De las caricaturas que estrenaron en ese año, solo hubieron algunas que llamaron la atención, como Okko Seamos Héroes, el Club Wings, Clarence, Los Osos Bonnie, Apcho, Larva, Pocoyo, además de estrenar el reality de Resistiré, reality que originalmente, es proveniente de MTV, y extra normal, aunque solo pasaban los mismos episodios, que ya se habían transmitido por amas. También, estrenarían algunas series como Sexo Drogas y Rock and Roll, Miloka Tiamik, Stars, además de algunas series infantiles como Club 57, y Vía, y estrenar nuevas temporadas de algunas de sus series, como Lo que la gente cuenta, así como la temporada final de Rosario Tijeras, y el gran estreno de Hernán, serie que le dieron muchísima publicidad, ya que ha sido una de las producciones más caras que ha tenido la televisora de la Jusco, y que incluso, tuvieron que hacer una colaboración con History Channel. Y en este 2020, Azteca 7 nos sorprendería a medias, ya que primero, sorprenderían con los estrenos de varias caricaturas que marcaron nuestra infancia, como la sorpresiva llegada de los Animaniacs, Pinky y Cerebro, y los Tiny Toons, así como estrenos inesperados, como My Little Pony, Transformers, y la actual serie de Bakugan, caricaturas que estuvieron hace un año en Canal 5, además de transmitir a Plaza Sésamo, y la versión actual de los Power Rangers. Después, volverían a retransmitir la isla, pero en su edición 2017, edición que no tuvo tanto éxito, a comparación de otras temporadas. Pero lo que no me gustó, fue de que empezarán a transmitir algunas telenovelas, y peor, que las disfrazaran de series, como Yo soy Betty la Fea, siendo la única que me llamó la atención, además de estrenar su versión animada, Amor en Familia, así en el barrio como en el cielo, Huérfanas, Siempre tuya Acapulco, y Hasta que la Plata nos separe, aunque las dos últimas, solo durarían una semana, además de pasar algunas series hechas en casa, como La Bandida, y Rosario Tijeras. La verdad, cuando me enteré de esta programación, pensé de que era una broma de mal gusto, ya que se me hacía increíble de que los aztecos, hayan decidido poner telenovelas, en un canal que supuestamente, es la competencia de Canal 5, volviendo a cometer las mismas cagadas que hicieron en 2012, y 2016, pero ahora, transmitiendo telenovelas. Pero afortunadamente, en noviembre volverían a poner las mismas series de siempre, estrenando algunas series como la versión hindú de Aladdin, Dawson Craig, The God Doctor, Rescate 911, FBI, The Blacklist, etc. Además, anunciarían de que ahora, estarían transmitiendo algunos partidos de la Bundesliga, cosa que si me sorprendió, pero lo malo es que los pasan repetidos, debido a que solo los pasan en vivo, por sus diferentes plataformas, aunque en algunas ocasiones, si las han pasado en vivo por Azteca 7, pero solo si llegan a caer el sábado. Pero también, se confirmó de que ya no volverían a transmitir el ritual NFL, debido a que no llegaron a un acuerdo con la misma, para que así, se rompiera una tradición que tenían por décadas, ya que al igual que Televisa, los aztecos transmitieron la NFL por años. Otra cosa que también llamó la atención, pero que también enfado, fue de que a cada rato, estuvieran emitiendo las mismas películas de Disney, ya que cada semana, emitían puras películas del ratón, tanto, que en menos de dos semanas, volverían a transmitir la misma película. Pero en el mes de octubre, las dejarían de pasar, debido a la llegada de Disney Plus, y ahora ya no las emiten tanto, aunque todavía, seguirían estrenando algunas películas, como Coco, y Cars 3. Y el 21 de diciembre, sorprenderían con los estrenos de dos caricaturas muy populares de la Hanna Barbera, como los Picapiedras, y los Supersónicos, clásicos que han estado tanto en Canal 5, como en Imagen Televisión, siendo esta última, el canal que lo transmitió desde el 2016, hasta el 2019. Y para el 2021, solo han anunciado por el momento, el estreno de Los Secretos de Selena, una serie que supuestamente, hablará de la vida oculta de la reina del Tex-Mex. Pero la verdad, yo espero que para el 2021, Azteca 7 haga varias mejoras en su programación, entre ellas, mejorar la programación de Kid 7, ya que a pesar de retransmitir algunas caricaturas que marcaron nuestra infancia, no estaría mal de que transmitieran algunas caricaturas actuales, sobre todo si son de Disney, ya que desde el 2018, no han vuelto a estrenar una caricatura de Disney, la cual es preocupante, sobre todo por la manera en como se excedieron con las películas del ratón. Y la verdad, no entiendo por qué los Aztecos, no quieren estrenar más caricaturas de Disney, ya que hay varias caricaturas que pueden llamar la atención, como Star vs. Las Fuerzas del Mal, Galaxy A. Wonder, La Ley de Milomurpi, Los Vecinos Green, The Olaus, y Ampibia, aunque también, no estaría mal de que volvieran a transmitir series live action, ya que desde el 2014, no han vuelto a transmitir una serie juvenil de Disney, ya que hay varias series como Buena Suerte Charlie, Austin y Ali, Jessie, A Todo Ritmo, Par de Reyes, Ziki Luter, Programa de Talentos, Leafy Maddy, y Acampados, series que increíblemente, todavía no se han transmitido por Azteca 7, y creo que ni las pasarán, sobre todo por los fuertes rumores de que el acuerdo entre Disney, y Televisión Azteca, terminará en 2021, debido a la prioridad que le dará Disney a su plataforma. Si esto llegara a ser cierto, por lo menos que le den provecho, a la buena relación que han tenido con Turner, para poder estrenar algunas caricaturas, como Steven Universe, El Tren Infinito, Villanos, DC Superhero Girls, o transmitir algunos cartoon cartoons, o clásicos de la Warner, y de la Hanna Barbera, para que así, no estén tan estancados. También, no estaría mal de que retransmitieran algunas de las series, caricaturas, o animes que ya fueron transmitidos, sobre todo porque no las han repetido tanto, a comparación de su competencia. Pero eso sí, esperemos de que no nos vayan a salir con otra cagada, de que van a estrenar otro programa, o telenovela, que debería emitirse por Azteca 1, o por Amas. Y que también, los aztecos no hagan oficial de que Azteca 7, volverá a ser el canal olímpico, ya que volverían a cometer los mismos errores, que cometieron en Londres 2012, ya que a comparación del Mundial de Rusia, solo pasaron uno, o dos partidos al día, además de algunos programas dedicados a la justa mundialista. Pero bueno, ¿qué opinas sobre la historia de Azteca 7? ¿Cuál ha sido la mejor programación que ha tenido en su historia? ¿Qué programas que se emitieron en el pasado, te gustaría volver a ver? ¿Estás de acuerdo de que pasen telenovelas, o programas que deberían emitirse por Azteca 1, o por Amas? ¿Qué opinas de la actual programación que tiene, y qué novedades te gustaría ver para el 2021? Déjamelo saber en la caja de comentarios por favor. Si les gustó el video, no olviden dejar su manita arriba, suscribirse, para ver más contenido como este, y activa la campanita de notificaciones, para que estés al tanto en cuando yo suba un nuevo video. Soy InfoWorldTV, y nos veremos en el próximo video, y que pasen un feliz año nuevo. Adiós.